Usualmente se piensa que la vacunación es para los niños, pero aquí hay una vacuna que necesitan los mayores de 60 años. Buscando disminuir las muertes y hospitalizaciones por neumonía y meningitis en adultos, comenzó en Bogotá la jornada de vacunación contra el neumococo y la influenza para mayores de 60 años. A toda esta población mayor de 60 años se pueden acercar a la red pública de hospitales, a las EPS privadas, a los 340 puntos de vacunación y de forma gratuita vacunarse. Sin importar el estrato ni el régimen de salud al que se esté afiliado, todos los adultos mayores pueden acceder a la vacuna de manera gratuita en los 340 puntos habilitados por la Secretaría de Salud de la capital. Previniéndonos a nosotros de tener una buena salud en los próximos años que vienen, para nosotros es satisfactorio. Hasta junio se extenderá la jornada para aplicar 410.000 dosis que buscan evitar las muertes por enfermedades respiratorias agudas en Bogotá.